Y en el tema de actualidad, Yondairo García Aria nos hablará sobre el tema del matrimonio y los divorcios en Colombia. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. En días anteriores, la superintendencia de notariado y registro reveló los datos de los matrimonios y los divorcios en nuestro país, en Colombia. Según la superintendencia, los divorcios van en aumento en Colombia y los matrimonios decreciendo. Uno de los datos que reveló la superintendencia es que en el 2015 hubo 12.150 divorcios y 32.370 matrimonios. Pero en Sonzón, un pueblo de tradición conservadora, los jóvenes todavía piensan en casarse. Veamos qué piensan algunos de ellos. ¿Usted se casaría? Sí. ¿Y por qué se casaría? Porque quiero tener una familia, quiero tener como un futuro con esa persona. ¿Y cuál cree que sería la clave para que el matrimonio no fracase? El respeto a la confianza. Son estilos de vida que uno puede elegir. Así como el sacerdote elige el camino de Dios, la persona que quiere quedar soltera, tener esa vida, para medir a casarme. ¿Y cuál sería la clave para que el matrimonio no perdure y no sea así expresado? La confianza, discutiblemente la confianza en la otra persona. ¿Usted se casaría? No. ¿Y por qué no se casaría? Porque creo que para uno formar un hogar, una familia, no hay necesidad de uno casarse, contraer matrimonio. Igual pues las mujeres hoy en día somos muy independientes. ¿Usted se casaría? Sí, ya me casé y ha sido una gran bendición tener una persona a mi lado que esté siempre apoyándome en los momentos difíciles. Yo creo que la clave fundamental es el amor y una cosa muy importante es tener como el centro de nuestro hogar, que sea el Señor. Otros datos que reveló la superintendencia de notariado y registro fue que por ejemplo la ciudad donde menos se casan es en Mitú, con tres matrimonios en el 2015 y Leticia con cinco matrimonios. La ciudad donde más se casan es la ciudad de Bogotá, seguida de Cali y Medellín. Y por ejemplo en el municipio de Sonsón, a lo que va desde 2016, se han realizado 41 matrimonios y tres divorcios. Ya está en sus manos si se casa, se divorcia o simplemente se queda así. Esta fue la nota de actualidad en Sonsón TV Noticias.